No puedo resistir, es que tiene una gran vía y la calle de Madrid. No te sientes a ver volada, ya recógete un poquito, ya recógete un poquito, la puerta no es muy grande y los vela no nos ricos. No te sientes a ver volada, ya recógete un poquito, ya recógete un poquito, la puerta no nos ricos. Y esta noche es la última noche que yo hago vuelta de este rabinero. Y un burrito de abuela me bebía, le daba un poquito, ya recógete un poquito, ya recógete un poquito, ya recógete un poquito, ya recógete un poquito. Me llevar vente, me llevar vente por un puertito de limón, ven, ven, por un puertito de limón, ven, ven. Hay calle Anzicao, hay calle Anzicao, de San Fernández. Y 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 hay calle Anzicao, de San Fernández. Gracias.